Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Moreno, soy director territorial en ADECO y es un placer darles la bienvenida a este webinar sobre flexibilidad. En primer lugar, disculpas por estos minutos de espera, son las cosas del directo, pero vamos, ya estamos preparados para arrancar. Quiero darles las gracias a todos los asistentes que están al otro lado de la cámara, algo más de 100 personas en estos momentos, que vamos, sin duda, van a arropar y van a hacer sentir mucho más acompañados a los ponentes. Sobre la jornada, es un evento en el que queremos hablar de flexibilidad, pero no solo de este concepto, sino en contextualización con otras cuestiones muy relevantes del panorama actual. La primera idea es tratar de ligar la flexibilidad al momento actual, al momento de recuperación de la economía, de la actividad empresarial. Y luego, por supuesto, hacerlo también en clave de conexión con la normativa laboral, esa normativa tan discutida, tan en boga en estos momentos. Vamos a tratar de estructurar la jornada en dos bloques. Un primer bloque, en el que me acompañará Javier Blasco, director de la Deco Institute, para hablar sobre el informe de flexibilidad y de competitividad empresarial. Y espero que para que me responda algunas preguntas, que yo ya me he traído preparadas para hacerle. Después, en un segundo bloque, lo que vamos a hacer es un coloquio con algunos invitados, algunas empresas muy relevantes dentro de sus sectores, con expertos en recursos humanos que además tienen muchas cosas que contarnos acerca de las buenas prácticas y la estrategia y las políticas de flexibilidad que ellos han seguido en sus organizaciones. Después haremos la presentación en el segundo bloque de cada uno de ellos. Y al cierre, por supuesto, tendremos un ratito para hacer preguntas que desde el otro lado nos quieran hacer y que seguro, tanto los ponentes como nosotros, los moderadores, estaremos encantados de poder responder. Así que, sin más, nos vamos a meter en el primer bloque. Tengo conmigo a Javier Blasco. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Javier, como decías, es el director de la Deco Institute en España. Javier, hace tres meses nos vimos aquí, bueno, en una sala muy cerca de aquí, hablando también de flexibilidad. En aquel momento, flexibilidad y bienestar. La conclusión rápida que saco es que el concepto de flexibilidad es como una buena camisa blanca, que combina con cualquier traje. La flexibilidad es la que permite la competitividad y la competitividad es la que permite que las cosas fluyan y que las empresas puedan ser, digamos, productivas, que generen empleo y que las personas también puedan sacar el beneficio. No solamente desde el punto de vista de la estabilidad, sino también, y al menos cuando preguntamos a las empresas, lo que nos vienen a decir es que también las personas trabajadoras disfrutan de esa flexibilidad. Ahora que se habla de la hibridación, ¿no? De la flexibilidad en tiempo y en lugar de trabajo. Es un reclamo histórico y en el que es verdad que la pandemia seguramente ha precipitado los acontecimientos, pero ahora estamos en ese entorno de hibridación en el que las personas, pues, tanto desde el punto de vista de la gestión del talento, de la interacción, del trabajo en equipo, de la innovación, como desde el punto de vista, ¿no? De trabajar desde cualquier sitio, en cualquier momento, el propio trabajo en remoto, ¿no? Una vez que se han ido limando, digamos, esas pequeñas ineficiencias iniciales vinculadas a un trabajo más en confinamiento que un teletrabajo, propiamente dicho, efectivamente la flexibilidad, pues, también es algo que beneficia a las personas. Muy bien. Bueno, yo sé que la privilegiada mente de Javier le permitiría ahora mismo, sin notas ni nada, hacernos una exposición pormenorizadísima del informe de flexibilidad, pero yo, Javier, casi prefiero, pues, que vayamos tocando distintos temas del informe, por supuesto que con Tribuna Libre y permitiéndote, dentro de los baremos de tiempo que tenemos, comentar cualquier otra cosa. A mí, si me permites, dentro de las preguntas que tenía preparadas para compartir contigo, hay una con la que me gustaría empezar y que está hecha un poco en clave de mirar hacia el pasado más reciente para atender o poder comprender el punto en el que estamos. Y, claro, es inevitable. Hoy venimos de nuestras casas con mucho más tráfico, vemos en los periódicos que la mayor parte de las empresas de este país ya han decidido volver otra vez a las oficinas. Es un proceso en el que, si tiramos hacia atrás, pues, tuvimos que aprender a la fuerza, en el que probablemente ahora tenemos la tentación de desaprender para volver a la zona de confort y que en ese tira y afloja, pues, vamos a tener que resetear muchísimas cosas. Entonces, la pregunta, Javier, es, en términos de recuperación y teniendo en cuenta lo que acabamos de pasar, ¿qué aprendizajes hemos sacado de la crisis y cómo podemos afrontar esta nueva etapa pospandemia? Bueno, yo creo que la crisis ha puesto muchas evidencias encima de la mesa. También nos ha llevado aún a resetear y a incluso a cambiar muchos de las cosas. De las asunciones que teníamos, ¿no? Unas tienen que ver, evidentemente, con la propia gestión de las personas, ¿no? Hasta con el propio estilo de liderazgo. Yo creo que vamos a entornos en los que, efectivamente, la crisis ha llevado a que los managers, las personas que tienen personas a su cargo, pues, hayan tenido que ser, pues, mucho más empáticas. Hayan tenido que hacer que reaprender las propias competencias desde la óptica de ser mejores comunicadores, de cómo gestionar en remoto, el cómo buscar también, lógicamente, esa cercanía, ese liderazgo mucho más humano. Y yo creo que ahí ha habido que hacer un aprendizaje importante, porque también nos pillo a todos con el pie cambiado. Desde el punto de vista del trabajo en remoto, superado, digamos, los primeros momentos que tienen que ver con las amenazas de la ciberseguridad, del aprovisionamiento de los equipos, ¿no? Y donde claramente ha habido, yo creo que ha habido una mayor aceleración, una mayor puesta al día en la empresa privada, que es lo público, pues, por razones obvias, ¿no? Desde el punto de vista de todos los suministros. Pero sí que es verdad que el aprendizaje es que, pues, sí que parece esa frase tan tópica, Dara, de que haya cosas que han venido para quedarse, particularmente el trabajo en remoto y el trabajo en remoto de manera, con un modelo híbrido, casi con carácter general, en el que pocas personas y pocas empresas son las que quieren todo en remoto o todo en presencial. Es decir, la solución pasa por encontrar, una vez hechas las métricas, ¿no? Bueno, al final depende también todo ello de la medición del desempeño, para que el modelo sea transparente y confiable para todas las partes, pues, que esas métricas, pues, permitan, lógicamente, pues, el encontrar en qué escenarios, para qué tareas, lo presencial, pues, seguramente va a aportar mucho más valor. Y yo, todos coincidimos que escenarios de innovación, escenarios o todo de gestión de personas, donde el lenguaje no verbal es muy importante, también esa función de socialización va a exigir, sí o sí, trabajo presencial y, seguramente, hay otras tareas, estoy hablando de trabajos teletrabajables, para que nos entendamos sectores, aunque es verdad que hay una expansión cada vez mayor y es uno de los grandes retos de la función de recursos humanos, conseguir que todas las personas, entre comillas, puedan disfrutar, al menos en parte, del teletrabajo. Lo hemos visto con el e-commerce, que es donde muchas personas que estaban como aclaradas al punto de venta ya pueden también trabajar en remoto desde las plataformas. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, pero sí que es verdad que hay otros trabajos donde, por si exige mayor concentración, trabajos de contenido intelectual, donde no tienes que interactuar con otras personas, donde seguramente las personas se sientan cómodas dentro de lo que es el teletrabajo, que es un mecanismo de flexibilidad. Aparte de las ventajas y los efectos colaterales y esas, digamos, externalidades positivas que pueda tener desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la conciliación, de la corresponsabilidad. Y luego es verdad que ha habido aprendizajes que tienen que ver con el marco regulador, porque es verdad que la crisis también nos puso al borde del precipicio y ante la necesidad de una emergencia sanitaria que las personas, incluso aquellas que éramos consideradas actividades esenciales, pues tenemos que también trabajar en remoto, lógicamente, la cobertura desde el punto de vista prestacional. Y ahí ha habido un aprendizaje que es el que probablemente nos lleve a una reforma importante, un poco al mismo nivel que otros países europeos, que es el modelo de suspensiones de los contratos o el modelo de reducciones de jornadas de los ERTEs, para que nos entendamos. Porque sí que es verdad que el ERTE, tal y como se ha configurado en otros países, ha venido acompañado prácticamente desde el minuto cero, desde mediados del mes de marzo, de potentes sistemas de cualificación y de recualificación, que es esencial. Pensemos que una persona que hubiera empezado un proceso de formación en el mes de marzo del 2020, prácticamente se podría haber reinventado casi en un año y medio. En España, en tres meses, seis meses, nueve meses, puedes tener un certificado de profesionalidad nivel uno, dos y tres. Ahí no hemos hecho los deberes. Y yo creo que es probablemente uno de los principales reproches de las áreas de mejora de cara al futuro, porque las economías no es la primera crisis ni será la última. Esta ha sido una pandemia, una crisis sanitaria. Tuvimos una crisis financiera. La próxima no sabemos si vendrá vinculada a la ciberseguridad o al hackeo, ahora que está tan de moda lo que pasó ayer en este grupo que conjuga redes sociales, plataformas y herramientas tecnológicas. Pero es verdad, puede ser la próxima pandemia, puede tener carácter medioambiental o puede tener cualquier… Y tenemos que estar preparados para todo ello. Pero la anterior crisis, la financiera del año 2007-2009, países como Dinamarca salieron muy reforzados precisamente porque tenían modelos resilientes. ¿Basados en qué? Basados sobre todo en esa especie de triple pata, que lo que tienen son, por un lado, modelos muy robustos desde el punto de vista de la recualificación y de la formación continua de las personas, porque eso permite que las personas no tengan miedo a cambiar de sector, a cambiar de actividad, a cambiar de profesión, porque eso genera normalmente un crecimiento salarial que en nuestro país también es importante, es necesario. Hemos tenido una moderación salarial motivada por la incertidumbre, motivada por una recuperación un tanto fallida, motivada probablemente porque todavía tenemos muchos puestos de trabajo de valor y de mayores salarios que no estamos cubriendo, que es una realidad. Y esta es una de las patas del modelo, un sistema potente de formación y de recualificación, porque eso de aprender a aprender va a ser una tónica general para cualquiera de nosotros, no solamente para los jóvenes que nuevamente veíamos ayer con los datos de paro, nuevamente vuelven a ser los más castigados dentro del mercado de trabajo, pasada, digamos, la actuacionalidad de los trabajos del verano. Y la otra parte es un modelo regulador flexible, que de alguna manera es incentible y maximice las posibilidades de empleo, que intervenga lo justo para garantizar los derechos y los deberes de las personas, pero que sea un modelo, como decía, que atraiga el empleo, que atraiga también el talento, eso toca casi todos los palos de la normativa. Tiene que ver con los convenios colectivos, con el modelo de retribución, tiene que ver con el modelo de contratación y la tercera pata es un modelo de prestaciones que sea garantista. Dinamarca, por ejemplo, es de los países más garantistas desde el punto de vista de las prestaciones, pero donde siempre hay un elemento disuasorio entre ese debate que a veces surge, la prestación o el salario, trabajar o cobrar una prestación, son países donde desde el minuto uno la persona es invitada a recualificarse para cuanto antes poder incorporarse al mercado de trabajo y no eternizarse en una situación de desempleo, que en el caso de España además tiene un tiempo máximo, que son dos años de prestaciones y lo que dure luego las opciones de subsidio. Esas son básicamente para mí las tres patas un poco de reflexión. Una tiene que ver con la gestión de las personas, el estilo de liderazgo, otro tiene que ver con la gestión de esta hibridación, espacio, tiempo de trabajo y otras variables, y el tercero con una parte importante del marco regulador que es cómo abordar la situación en momentos coyunturales de crisis. Pues déjame Javier seguir por este último bloque que apuntabas y toquemos el concepto del empleo y las distintas variantes o las distintas formas con que nos encontramos y con que convivimos. Y en este sentido hay quien pudiera pensar que las formas de empleo siempre son las mismas, nunca cambian. Y parece que hay países que son como más innovadores para generar nuevas formas de empleo y otros pudiera parecer que no tanto. Desde este punto de vista, Javier, ¿cómo valoras los avances, cómo valoras las buenas prácticas que se han generado en este país? Bueno, yo creo que en nuestro país, en general, la normativa no suele acompañar o no suele abrazar la realidad social de cada momento. Y el entorno sociolaboral es una variable dentro de ese entorno social. De hecho, cuando uno analiza el informe sobre competitividad, tanto el informe sobre innovación, que se acaba de publicar recientemente, el informe sobre competitividad desde la óptica del talento, o el informe general de competitividad, el Global Competitiveness Report, España, el marco regulador nos sitúa en una posición prácticamente de país subdesarrollado, posición 120. Cuando en el promedio estamos en la posición 34, pero por el PIB somos en la posición 12. Esto nos da un poco la idea de por qué el marco regulador no suele ser un incentivador desde muchos puntos de vista. Y, efectivamente, en este marco regulador, el cómo abordar las nuevas maneras de empleo, el futuro de trabajo con carácter general. Pensemos que el Estatuto de los Trabajadores es un estatuto ya veterano y hay muchas voces que claman por su modificación. Desde el año 80, hombre, alguno podría decirme, usted es que el Código Civil es del 1889, ¿no? Ya, pero es que la realidad sociolaboral va mucho más rápida que las instituciones que vienen desde el derecho romano, ¿no? Pero sí que es verdad que el Estatuto exige una reforma. En el año 2019, la normativa de igualdad recogió una disposición que se crearía un grupo de trabajo para reformar el Estatuto. Ese grupo ni siquiera se ha constituido. No sé si en nuestros ojos verán la reforma del Estatuto de los Trabajadores, pero lo cierto es que las nuevas maneras de empleo que tienen que ver, cuando uno lee los informes a nivel europeo de Eurofound, con el job sharing, con el interim management, que tiene que ver con muchas variables que en muchos países ya están presentes, esto choca totalmente con nuestro esquema de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Entonces, pero sí que es verdad que algunas maneras que ya están ahí y que a lo mejor nos hemos quedado un poco con la punta del iceberg, porque es verdad que a veces el marco regulador no solamente nos abraza y fomenta el cambio, sino que incluso puede pararlo. Por ejemplo, a veces anticipar una norma puede pensarse de la normativa sobre el teletrabajo, puede crear miedo, ¿no? Oye, esto no puede salir de atrás a las empresas, oye, usted va a tener que aportar esto, el umbral del 30%. Esto pasa también, por ejemplo, cuando se ha hablado de la economía de plataformas, de las plataformas de los riders, para que lo entendamos. ¿Qué es verdad que es una realidad que exigía una reforma importante? Porque la situación, digamos, de ambigüedad, de vulnerabilidad, exigía que estas personas tuvieran un marco regulador, independientemente de que cada uno pueda pensar que tengan que ser cuenta propia o cuenta ajena, pero cuestiones como la retribución, cuestiones como el tiempo de trabajo, la salud laboral, era necesario darle una cierta seguridad. Pero yo creo que las plataformas de riders han hecho, han, digamos, han neutralizado o han ocultado una realidad mucho más importante que tiene que ver con una manera de trabajar, con un entorno de trabajo, que es la figura del trabajador autónomo, la figura del freelance, pero no el trabajador autónomo clásico que nosotros entendemos, ni siquiera la figura del trade. Estamos hablando de una figura del autónomo, pues, mucho más versátil, un perfil que en muchas ocasiones, además, cuando uno ve la pirámide de los perfiles de autónomos, pues, son personas que quieren ser autónomos. El 30% de los autónomos en nuestro país no desean ser autónomos. Eso es importante. Es decir, una salida, digamos, menor, ¿no? Pero es verdad que hay personas que quieren tener la libertad de trabajar con sus proyectos, con diversas empresas, por razones tributarias, por razones de innovación, por razones de desarrollo profesional, o por razones de gestión de su tiempo, ¿no? Y esto, sin embargo, parece que ese debate ha quedado oculto. En nuestro país es verdad que hay, en general, pues, ciertas reticencias a avanzar en algo que ya es una realidad en el resto de países. De hecho, en España todavía se siguen llamando formas atípicas de trabajo al tiempo parcial, a la jornada irregular, al trabajo a duración determinada. Claro, cuando uno ve que el 92% de los contratos iniciales son temporales y que los contratos parciales tienen, o la modalidad tiempo parcial de los contratos también tiene un enorme peso, una parte deseada y otra indeseada parece un tanto anacrónico seguir llamándole formas atípicas. Pero es lo que dice la doctrina, que es lo que marca un poco la idea de qué manera en España todavía yo creo que estamos muy a la zaga en lo que es el avance de la normativa como elemento. No voy a decir que lidere, porque siempre va a ir a rastras de la realidad, pero sí que acompañe, sobre todo que genere algo que es muy importante, que es la seguridad jurídica. Es decir, cuando queremos que vengan empresas, cuando queremos que vengan inversores, cuando queremos que vengan empleadoras, detrás de ellas, sobre todo, venga el talento también, la gente lo primero que pide es visibilidad, transparencia, seguridad jurídica. Oye, si voy a invertir, oye, si yo me voy a cambiar de país, yo soy un arquitecto en entorno cloud, quiero saber cuál es el modelo de negociación colectiva. Esto que es café para todos, voy a tener la posibilidad de tener un salario variable que me permita un crecimiento, salario al que es el que yo quiero, porque también en eso hay una cultura muy distinta en el resto de Europa. Entonces sí que es verdad que el marco regulador todavía en España es muy reacio a los cambios. Hablando del marco de regulador, Javier, has hablado de regulación, de normativa, has mencionado la palabra reforma, que ahora te preguntaré. Si tuviéramos que hacer un reset y entender cuál es el punto de situación, ¿hoy cuáles son las opciones de flexibilidad que tienen las empresas en nuestro marco actual y cómo se están utilizando? Bueno, las empresas tienen muchas maneras. Yo siempre lo pongo de manera gráfica. Es decir, la vía de atracción del talento, lo que sobre todo tiene que ver con el… En España siempre se utiliza el modelo de contratación laboral. No ha habido ningún gobierno que se resista, si me permite la redundancia, a la irresistible tentación de crear su tipo de contrato. Por eso tenemos cuarenta y tantas modalidades, ¿no? Pero hay otras muchas maneras de atraer talento, bien a través de empresas que colaboren donde externalizas, llamémosle subcontratación al sourcing, bien a través de talento de otra empresa que intermedia y donde tú diriges a las personas, llamémosle empresa de trabajo temporal. Pero luego hay otras maneras de flexibilidad interna que tienen que ver con la modalidad de tiempo parcial, con la jornada irregular, con la modificación de condiciones de trabajo, con las situaciones de crisis, los expedientes temporales de regulación de empleo. Hay muchas maneras. La propia negociación colectiva es un mecanismo de flexibilidad. Un convenio colectivo, que es un contrato colectivo, lo único que hace es el traje, digamos, estándar, que a todo el mundo le queda horroroso, ese convenio te lo ajusta un poco. Lo ideal sería que luego te metan ya, digamos, el sastre a través del contrato, pero todavía en nuestro país los contratos de trabajo regulan pocas cosas, ¿no? Es decir, de hecho muchas voces están hablando de que tenemos que también hay un modelo, digamos, de hibridación entre ese marco regulador general, eso es lo que se llama el hard law, ¿no? Con esta parte más de derecho blando, muy customizado a través del contrato individual, porque se supone que habrá un mayor equilibrio entre empresas y personas trabajadoras, sobre todo porque las personas piden soluciones a medida. Yo quiero una reclusión en mi medida, a mí me interesa a lo mejor que piensen más en la guardería que necesito para mis hijos, o en el cheque restaurante, o quiero mi teletrabajo a mi medida, porque tú tienes un concepto y yo tengo otro, o el lugar de trabajo también un poco hecho en unidad, que tampoco hemos avanzado mucho en materia de teletrabajo. Pero sí que es verdad que hay muchas herramientas que se utilizan, pero lo que nos vienen a decir las empresas cuando les preguntamos es que, por ejemplo, la jornada irregular es una enorme desconocida. El tiempo parcial ha ocurrido exactamente igual. De hecho, la normativa sobre registro horario se debe básicamente a que ha habido una parte, digamos, que se ha utilizado mal de este tiempo parcial, de manera fraudulenta. Lógicamente, en algún sector puntual y hemos pagado un poco de custos por pecadores. Mayoritariamente las empresas, sobre todo lo que han utilizado, han sido los mecanismos, digamos, un poco de flexibilidad horaria, de entrada y salida, pero tampoco tiene muchísimo predicamento. Igual que las flexibilidades desde el punto de vista de la retribución. El 70% de los variables, el modelo de retribución, en nuestro país son pluses vinculados a la antigüedad. Hay poca cultura del salario variable. Y eso también es un elemento disuasorio para la atracción del talento. Los países más potentes desde el punto de vista digital son, si me permite la expresión, son digitales importadores. Y es así, es una realidad. No solamente tenemos que desarrollar las competencias digitales y la capa digital al talento nacional, sino que ojalá podamos conseguir ser un país atractivo para tener talento de fuera. Hace un par de años, cuando lanzamos el último GTCI de la mano de Google y de Inseal, precisamente, se hablaba de una experiencia muy interesante, que además era una ciudad de nuestro país, el caso de Bilbao, cuando habían conseguido crear un clúster tecnológico en la RIA, en la reconversión de la RIA de Bilbao, precisamente, para generar un entorno geográfico que permita que vengan empresas, pero sobre todo que venga talento digital. Y esto es esencial. Entonces, hay muchos mecanismos de flexibilidad que sí que se están utilizando, pero sobre todo, como decía, horarios, cuestiones que tienen que ver, sobre todo, desde la reforma del 2011, el 2012, la parte que toca con los ERTE es mejorable, y lo que tiene que ver con la modificación de contenidos de trabajo, porque, por ejemplo, la movilidad geográfica pasa exactamente igual, no se utiliza con carácter general, la movilidad funcional va muy vinculada y depende mucho también de la acción colectiva, seguimos en los convenios hablando de categorías profesionales más que de grupos profesionales, y esto limita mucho, pero las herramientas hay muchísimas, sin prejuicio de que puedan ampliarse. Javier, has mencionado varias veces la palabra reforma, y yo esta pregunta te la quiero hacer en nombre de las más de 100 personas que hay ahora mismo conectadas a través del streaming. ¿Cómo entronca todo esto de lo que estamos hablando con la reforma laboral? Que, a día de hoy, y teniendo en cuenta que no hay un acuerdo entre los actores sociales y el Gobierno sobre el contenido de la reforma, ni siquiera sabemos con total seguridad si se acabará decretando, pero ¿cómo entronca, en clave, de qué podemos interpretar los cambios normativos que podemos presumir que se avecinan? Bueno, yo creo que van a entroncar. Yo pienso que reforma sí o sí va a haber, y que la reforma la veremos seguramente de aquí a un mes como mucho, y que esta reforma, en todas razones, porque hay una exigencia desde la Unión Europea a la cual se vinculan los fondos económicos que se asignan y que tienen, digamos, un plazo de implementación, pero básicamente lo que nos vienen a pedir es que reduzcamos las tasas de desempleo, particularmente en aquellos colectivos más desfavorecidos, ese 17% de paro, pero en el caso de los jóvenes puede llegar al 40%, y sobre todo las tasas de temporalidad. Es decir, es verdad que en España hay como unos vasos comunicantes, de cada 100 contratos nuevos, 92 son temporales y el 8 son indefinidos, pero al final del vaso, la población activa tiene la proporción contraria. Hay un 75% de indefinidos, frente a un 25% de paro, con lo cual sí que parece que al final, en el camino, los contratos se van convirtiendo indefinidos, pero es lacerante y una patología de nuestro modelo la elevada temporalidad. A partir de ahí viene, evidentemente, la regulación de los contratos de trabajo. De los contratos de trabajo, esa dicotomía entre el indefinido y el temporal, que es la única, porque cuando dicen, no, hay indefinido temporal y formativo, bueno, el formativo es un temporal, hay voces, desde el Gobierno se quiere apostar porque casi todo se ha indefinido, y lo que no se ha indefinido se canalice a través de los fijos discontinuos, pero, y que sea el contratos temporal, digamos, la excepción. Las espadas están en alto, es decir, eso parece absolutamente inasumible, es decir, hay una estacionalidad por sectores, hay, cuando uno analiza a nivel europeo, hay países que tienen una temporalidad dependiendo del sector, incluso muy por encima de la nuestra, sector agrícola en Italia, en torno al 90%, y hay otros muchos países, pero es verdad que el promedio de temporalidad en Europa está en la mitad que en nuestro país. Con lo cual, lo deseable sería que se siguiera, y parece que se seguirá manteniendo modalidades de contratación de carácter temporal, mucho más coyuntural, y ahora mismo lo que está en juego encima de la mesa es la posibilidad de tener alguna fórmula de contratación estable en el tiempo, parecida a lo que se utiliza en el sector del álago, llamado contrato fijo de obra, pero que de alguna manera pueda haber solución, porque al final lo que no se puede hacer es, la norma no crea la necesidad ni crea la realidad, o la abraza, o se buscará por otra vía con el peligro de economía sumergida, de fraude, de otro tipo. Con lo cual, deberá haber un contrato indefinido al estilo tradicional que conocemos desde el artículo 15, deberemos tener un contrato probablemente estable en el tiempo que permita que, o bien por sectores negociados en los convenios colectivos o con carácter general, se permita esas, digamos, misiones de carácter temporal, pero con mayor estalidad del tiempo, un poco al estilo de lo que se hace en Francia o en el caso de Italia, y luego tendrá que haber sí o sí contratos temporales para necesidades muy puntuales, muy de corto plazo, y donde además, en este modelo, tanto de los contratos estables como de los contratos temporales, nosotros, como sector, exigimos y pedimos participación. ¿Por qué? Pues porque va muy alineada con nuestra vocación, que no es solamente dar un puesto de trabajo, sino dar un puesto de trabajo en clave de acompañamiento, en el ciclo de vida, en clave de la empleabilidad, no solamente te doy empleo, si te doy capacitación y te permiten esas transiciones que antes hablabas, que eran realmente modélicas de países como en Dinamarca. Luego hay otra reforma que es muy importante, que tiene que ver con la subcontratación, y donde yo creo que todas las partes, nosotros en ADECO llevamos muchos años predicando por esto, que es que en el sector de la subcontratación no puede haber un dumping desde el punto de vista salarial. Es decir, tenemos que, ya en su momento ADECO lideró el Equal Pay en el trabajo temporal, en el año 1997, y aquí tiene que haber algo parecido, es decir, una convergencia para que cuando una empresa externalice una parte, digamos, externalice, el estatuto crea esa nomenclatura de propia actividad o no propia actividad, cuando una empresa decide externalizar, digamos, una parte del proceso productivo, sea actividad propia o no, no haya una opción de dumping salarial, sino que la empresa que lo asuma, pues pague conforme a la actividad del sector al que pertenece. Y esto es una reivindicación histórica nuestra como Grupo ADECO y que esperemos que se publique. Es verdad que esto no responde a una reivindicación desde el punto de vista de Europa, pero sí que responde a una reivindicación desde el punto de vista social y sindical, que es que no se precaricen las relaciones laborales en una parte muy importante de nuestra economía que tiene que ver con la subcontratación con la absorción. Y luego hay otra tercera, hay otra parte que sí que va muy vinculada a la de la contratación y que tiene con los mecanismos de flexibilidad que no está reivindicada desde Europa, pero tiene que ver con eso que se llaman los ERTE 5.0, que van mucho más allá de las reformas que hemos conocido la semana pasada, que es, oye, yo ofrezco voluntariamente la oportunidad de que la persona se forme, lo formo o no lo formo, si lo formo, ¿puedo tener cierto tipo de bonificación en la sociedad social? No. El modelo tiene que ser mucho más estructural, mucho más potente, mucho más acompañamiento, mucho más sostenible. Y eso sí que parece que es una reforma que probablemente se pueda conseguir. Y luego hay una última reforma que tiene que ver con el proceso de negociación colectiva y donde es verdad que la flexibilidad, la necesidad de flexibilidad y la también, entre comillas, la credibilidad del diálogo de la negociación exige, primero, igualdad de partes en la negociación y sobre todo que la creación colectiva no petrifique las relaciones laborales, que es un poco el modelo al que se pretende llegar con la vuelta de la ultraactividad. Que luego tiene otra parte que tiene que ver con la prevalencia del convenio, con el papel de los convenios colectivos de empresas frente a los convenios colectivos del sector, donde yo, mi opinión personal es que todavía no sabemos en qué va a quedar ello, parece que sí que se puede dar juego a la prevalencia a través de los sectores o a través de los territorios, pero donde sí que parece claro que el futuro del trabajo de las relaciones laborales se traje a medida o pasa por los convenios de empresas o no habrá customización de las relaciones laborales. De hecho, cuando hemos tenido a finales del año 2008 la reforma en materia de protección de datos y se hablaba de la desconexión digital, refiere claramente a eso que se llama en Francia la CAF, que es una especie de pacto de empresa. Usted, la jornada a medida, la reducción a medida, el tiempo a medida, no lo puede hacer desde un convenio de sector que aglutina a miles de personas, a cientos de empresas distintas y distantes entre sí. Con lo cual, el convenio de empresas va a seguir siendo muy importante, debería seguir siendo muy importante en nuestro país sin perjuicio que desde el punto de vista del volumen de personas trabajadoras casi todos estén o estemos bajo el umbral de un convenio sectorial. A ver, nos estamos quedando sin tiempo. Yo le voy a pedir cinco minutos de cortesía a los compañeros que vienen detrás porque me gustaría hacerte una última pregunta. Me quedo con muchas en el tintero. No renuncio a hacértelo alguna en el turno de preguntas. Empecé mis preguntas mirando en clave de pasado. La última me gustaría hacértela mirando en clave de futuro. La flexibilidad como tantos otros conceptos del entorno empresarial, del entorno profesional actual, pues también se mira en clave de sostenibilidad. Y a mí me gustaría vincular esta última pregunta pues al cuidado de las personas, a la generación del talento del que tú has hablado antes y hacías mención para entender bajo tu punto de vista cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en ese asalto o en ese intento por embridar y canalizar y canalizar de manera correcta la flexibilidad en los tiempos futuros. Sí, yo creo que hay es muy tópico hablar de que la salida de la crisis solamente la podemos hacer poniendo en valor a las personas, pero es una realidad, va a ser una necesidad. Ya estamos peleando por el talento, las empresas innovarán solo aquellas que tengan talento y que consigan atraer el necesario talento y el talento hay que cuidarlo. No solamente la cuestión de retribución emocional en su conjunto o la retribución de energía sino sobre todo del cuidado en general de las personas y las personas es verdad que cada vez más valoran la proyección dentro de la organización desde el punto de vista de la formación continua, la recualificación, valoran la flexibilidad desde el punto de vista del tiempo y del lugar de trabajo, valoran por supuesto el estilo de liderazgo, es decir, cuando preguntamos es verdad que las variables, el estilo de dirección, el estilo de comunicación, la transparencia, la febilidad, la marca del empleador, el employer branding en definitiva, el sentimiento de pertenencia y algo muy importante de que hemos hablado mucho pero sería una pena que pasáramos la pandemia sin que esto marca la huella, de hecho, la semana que viene presentamos el primer observatorio sobre bienestar emocional y factores psicosociales de ADECO y que es la salud laboral, es decir, no podemos ir al futuro del trabajo un futuro marcado evidentemente entre otras variables por un envejecimiento de la población una previsible continuación y prolongación de la vida laboral una revolución digital continua una necesaria recualificación sin cuidar la salud desde el punto de vista sobre todo psicoemocional variables cognitivas el tecnoestrés aparte los problemas musculos esqueléticos vamos a necesitar apostar por reforzar las áreas de psicosexología el soporte desde los departamentos de recursos humanos a la salud emocional a la salud mental de las personas en un entorno que todos conocemos la sociedad en su conjunto nuestros jóvenes nuestros mayores la población trabajadora en su conjunto que por la pandemia pero también por lo que viene vinculado a estas variables va a exigir un esfuerzo adicional y por eso es muy importante efectivamente vincular que esa flexibilidad no puede venir si queremos que sea sostenible acompañada por ese cuidado de las personas donde los líderes los managers tienen un importante papel no quiero vincular manager con liderazgo porque vamos a un liderazgo como decía mucho más democrático mucho más horizontal mucho más situacional pero sí que es verdad que cuando lo hemos preguntado a las empresas nos han dicho que las personas durante la pandemia han confiado en primer lugar en sí mismas en su capacidad de resiliencia esto es muy importante y en segundo lugar en sus empresas en sus organizaciones por encima de gobiernos por encima del resto de la gente y esto es un mensaje también de confianza pero también de expectativa y de mayor exigencia de que hagan el futuro por lo cual las empresas tenemos que coger ese testigo fenomenal pues Javier muchísimas gracias gracias por tu disposición a responder a mis preguntas gracias por compartir tus reflexiones bajo mi punto de vista reconozco que también por una parte por el cariño pero la otra es objetiva siempre acertadas y bueno yo espero que rápidamente nos veamos en otro foro de este tipo para comentar muy probablemente cambios que nos afecten a todos y donde pues tu punto de vista volverá a ser referente para todos nosotros muchísimas gracias Javier gracias a ti Jesús por la invitación y con el cierre de este primer bloque pues vamos a dar paso al segundo rápidamente en este segundo bloque pues damos entrada a una mesa de coloquio que va a moderar Daniel E. Tramontín que es el director comercial de Adcoachorsing y le acompañarán pues tres directores de recursos humanos de tres empresas como decía al principio muy reputadas referentes en sus sectores las empresas son Iguay y nos acompaña José Luis Risco Steelcase con David Martín y Vital Dent con Oscar Romero nosotros nos despedimos momentáneamente porque nos volvemos a ver en el en el turno de preguntas final y esperamos que que esta segunda parte de la jornada sea tan interesante o más que será difícil que lo que ha sido escuchar a Javier acerca de sus reflexiones sobre flexibilidad y recuperación económica muchas gracias 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 Hola, hola hola ¿se oye bien? Hola buenos días muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana muchas gracias Jesús muchas gracias a Javier por habernos introducido en esta jornada sobre la flexibilidad y no quiero perder ni un minuto más sin presentaros los invitados de hoy son profesionales de primer nivel de empresas de referencia en el tejido empresarial español tenemos a mi derecha David Martín director de recursos humanos de Steelcase buenos días buenos días a mi izquierda José Luis Risco director de recursos humanos de EY buenos días buenos días y a mi izquierda también Oscar Romero director de recursos humanos de Vitalde ¿qué tal? buenos días buenos días Oscar pues de nuevo muchísimas gracias a todos para dedicarnos estos minutos esta mañana vamos empezamos ya metiéndonos en harina con la primera pregunta estamos en un momento en el que la incertidumbre quizás es el hilo conductor de todas las empresas hoy en día sin embargo ya estamos viendo cómo estamos saliendo de la crisis y la actividad económica está retomando entonces en este entorno ¿qué estrategias de flexibilidad entendéis que debemos de llevar a cabo y sobre todo ¿cuáles de ellas debemos enfocarnos para garantizar una recuperación económica solvente? ¿quién quiere empezar? yo creo bueno a grosso modo desde desde Vitalde estamos apostando con con estrategias de flexibilidad que apuesten por el bienestar y la conciliación de nuestros empleados y profesionales pensamos que bueno que la pandemia hay un antes y un después valga valga la redundancia se está repitiendo continuamente antes de la pandemia y pospandemia hay un antes y un después en las relaciones con nuestros empleados y profesionales y el bienestar laboral y la conciliación se han potenciado en esta pospandemia de manera importante yo creo que lo están haciendo todas las las compañías y es una estrategia global en la cual las compañías tienen que apostar por ese por ese bienestar del empleado y profesional y por una mejor conciliación de su vida laboral y profesional luego abundaremos si quieres sobre las medidas concretas pero yo creo que a grosso modo la estrategia tiene que ir dirigida en esa línea muchas gracias Oscar bueno para nosotros lo fundamental es escuchar ahora mismo cuando hablamos de flexibilidad es un término tan amplio tan volátil tan líquido que se nos escapa muchísimas veces entre las manos entonces para nosotros lo fundamental es escuchar escuchar que se pide que se entiende por flexibilidad en estos momentos y estar receptivo a ver que se puede hacer en temas de flexibilidad ahora mismo creo que no todas las compañías son iguales no todas las soluciones deben de ser iguales el café para todos hace mucho tiempo que ya no funciona y creo que es muy importante saber escuchar sacar los datos precisos saber analizarlos y saber entenderlos saber que se quiere medir en resumen de momento yo diría que es tan complejo el gestionar la flexibilidad que requiere hacerlo con mucha cautela con mucho conocimiento correcto además en estos momentos donde todavía hay muchas cosas en el aire desde el desconocimiento del retorno a las oficinas hasta la posible legislación sobre el tema quizás es un momento de reflexión y espera José Luis pues un poco como lo que estaban diciendo ellos creo que queda claro como ha dicho Carla que la flexibilidad ha venido para quedarse mucho más que antes ni como nos lo hubiéramos imaginado en enero del 2020 probablemente pero como dice David hay una altísima gran incertidumbre que lo único que tenemos claro es que vamos a ser más flexibles ¿cómo? yo creo que no tenemos ni idea antes de entrar lo comentábamos los cuatro hay una volatilidad y ahora también lo dice David de lo que la gente quiere incluso cíclico depende de la época del año pero las organizaciones también tienen que seguir ¿cómo encontremos ese balance entre lo que quieren nuestros empleados y lo que necesiten y quieren las organizaciones? va a estar la clave y yo solo por añadir algo más creo que nos va a llevar tiempo creo que esto no va a ser de que cuando nos quitemos la mascarilla tenemos una bola de cristales de recursos humanos y habrá un modelo definitivo sino que va a ser prueba y error y aquí estamos cuatro contigo organizaciones distintas y que posiblemente el café para todos que dice David pero incluso en grandes multinacionales va a ser por clúster creo y ya veremos pero hay mucha incertidumbre incertidumbre como decimos al principio como elemento común para todas las organizaciones sin embargo pues el COVID ha llegado nos ha pillado a todos de sopetón y medidas sí que hemos tenido que llevar a cabo entonces en este sentido algún ejemplo de buenas prácticas que hayáis ya implantado bien por necesidad bien por el fruto de las consecuencias del COVID que habéis llevado a cabo en vuestras organizaciones que compartáis cuáles han sido los principales stoppers las principales dificultades también para llevarlas a cabo y luego evidentemente todo esto va ligado también con las políticas de nuestras empresas en términos de conciliación de teletrabajo por supuesto etcétera etcétera David ¿quieres...? Bueno el COVID el famoso adjetivo de cisne negro pues nos ha hecho reaccionar y yo creo que todas las organizaciones y la sociedad en general ha reaccionado muy bien o sea yo sinceramente estoy orgulloso de cómo hemos reaccionado ante una situación tan difícil tan desconocida cómo se ha reaccionado a nivel social y a nivel empresarial también es verdad que a nivel empresarial pues hemos tenido que ir tapando vías de agua que se nos han ido produciendo pero bueno nosotros desde Steelcase teníamos ya muchos estudios que nos hablaban de que la tecnología estaba cambiando completamente todo el panorama de la gestión de las personas en los puestos de trabajo y efectivamente veíamos que la tecnología tenía un amplio recorrido para poder estar mejorando de alguna manera la habitabilidad de los espacios de trabajo y la facilidad de las personas trabajando durante pandemia hemos podido empezar todos a aprender a mirar a una cámara a mirar a un ordenador el otro día me reía porque le hice una entrevista a una persona por ordenador y solamente le vi la boca le decía no te estoy viendo y solamente le veía la boca bueno tienes que aprender todavía un poco más pero bueno ya son menos los casos que quedan de esos y todo el mundo tiene una facilidad de trato ante la cámara ya no nos da miedo escénico el enfrentarnos al ordenador y hablar de una forma tradicional creo que estamos en pañales todavía de lo que se puede acabar convirtiendo esto a nivel tecnología después si quieres hablamos un poquito más porque bueno es muy muy interesante la cantidad de innovación y de facilidad que la tecnología puede traernos pero el comportamiento humano lo tiene que asumir lo tiene que adoptar lo tiene que aprender etimológicamente hablando entonces bueno pues eso es algo que como decía José Luis nos va a llevar tiempo el hacerlo pero bueno yo creo que estamos en el inicio de una evolución brutal para la forma de trabajar del ser humano José Luis por alusiones bueno mejor es práctica nosotros ya habíamos quitado el concepto conciliación de la flexibilidad y eso nos ha dado una ventaja de que cuando la gente se tuvo que ir a casa a teletrabajar había mucha gente preparada para ello también por nuestro negocio mucha gente desarrolla parte de su trabajo en las oficinas del cliente he de reconocer que teníamos un tiempo ganado respecto a lo mejor a otros sectores pero también es verdad que hemos tenido que innovar en determinadas cosas ya lo ponía un ejemplo David y ha sido informar a nuestra gente a vender algo tan emocional como servicios profesionales a través de una cámara porque claro nosotros no tenemos sanidad ni tenemos clínica ni vendemos sillas y hacemos material de oficina y bueno en cierto modo estamos un poco parecidos a Deco pero nosotros ya hemos transformado nuestra parte de formación en hacer la distancia y yo me acuerdo cuando planteé la idea allá por el mes de abril del año pasado de hacer un programa de venta a través de Teams y de Zoom me dijo que estaba cargado pero y ahora está todo el mundo encantado porque intentamos evitar eso que decía antes David que la gente sepa comportarse delante de una cámara porque eso sí que ha venido a quedarse también es verdad que tenemos y como también decía David mucho tiempo y muchas cosas que aprender debemos de saber para qué queremos volver a la oficina para qué determinadas actividades tenemos que hacer en un entorno o en otro para conseguir ese equilibrio entre vida personal y profesional que te va a facilitar la tecnología y el teletrabajo y la flexibilidad pero bueno yo a los hechos me remito he tardado una hora en llegar allí yo creo que todavía no estamos aprendiendo nada de eso y luego hablaremos pero y veía que el 95% de la gente que me encontró en Atasco está igual que yo y va a trabajar entonces yo creo que todavía queda mucho aprendizaje y culturalmente en España somos un país donde nos olvidamos de lo que nos pasó ayer con una facilidad tremenda y bueno y veremos pero yo creo que es verdad que las organizaciones y los profesionales de recursos humanos tenemos el gran reto de quedarnos con lo que hemos aprendido y borrar de nuestra mente lo que hemos hecho mal que hemos hecho algunas cosas mal yo creo durante la pandemia en cuanto a trasladar estrés a la gente porque hemos pasado mucho tiempo en casa y la gente no tiene otra cosa que hacer que trabajar y trabajar y trabajar pero bueno veremos yo me quedo con algo que también hace referencia a David y ese golpe de riñón que hemos dado todos para sobrevivir en estos 16 meses que llevamos pero bueno creo que los españoles nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y espero que no nos tengamos que volver a acordar esperemos 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 en los hospitalitarios que duda cabe durante los durante los peores momentos de la pandemia estuvimos abiertos desde el minuto uno nuestro negocio estuvo tuvimos unas clínicas de guardia abiertas en el peor momento pero a los primeros de mayo ya estaban todas las clínicas funcionando ante la satisfacción nuestro hándicap tecnológico venía en los servicios centrales en los headquarters donde somos más de 200 personas y donde la representación de los trabajadores siempre nos decía oye vamos a potenciar el teletrabajo y era siempre un miedo que teníamos y que bueno pues que decíamos oye no sé si estamos lo suficientemente maduros para poder hacer esto es cierto que como dice el dicho a la fuerza Orca nosotros a la fuerza tuvimos que salir de la oficina en los servicios centrales e imponer un componente tecnológico brutal no sabíamos era la primera vez que todos los departamentos salían de su hábitat que iban a su a su domicilio y que iban a teletrabajar y la función el funcionamiento de las clínicas tenía que que ser exactamente igual porque las clínicas efectivamente estaban haciendo su día a día de manera natural y normal con las puertas abiertas y atendiendo a todos nuestros pacientes entonces el componente tecnológico fue fundamental de hecho teníamos bastante miedo pero salió muy muy bien no hubo ninguna incidencia en el servicio en ningún momento y la prestación de servicios que hicimos desde los servicios centrales a nuestras clínicas fue de total satisfacción esto que nos ha servido nos ha servido pues a imponer unas fórmulas nuevas de flexibilidad y teletrabajo que vamos a nuestra idea es que perduran en el tiempo de manera indefinida ahora mismo estamos trabajando en los servicios centrales una semana hemos dividido en dos grupos pero hasta primeros del mes hasta mediados del mes de septiembre hemos dividido la compañía los servicios centrales en dos grupos y trabajan una semana es un modelo de teletrabajo híbrido una semana un grupo otra semana otro grupo y la semana que no trabajan lógicamente trabajan desde su domicilio hicimos diferentes encuestas a responsables de departamento y al propio personal y el grado de satisfacción con el modelo de teletrabajo híbrido era enorme y hemos decidido imponerlo y hemos decidido imponerlo en los servicios centrales de manera totalmente permanente porque el trabajo sale a las mil maravillas y los equipos están realmente contentos pueden conciliar y trabajar de una manera más flexible y más más apostando por su bienestar y su conciliación laboral familiar estamos muy contentos ya digo no es una cosa que pensemos que va en relación a la evolución de la pandemia pensamos que el trabajo sale que es lo más importante y que los equipos están muy contentos y lo vamos a dejar perdurable pues lo que hemos visto quizás el mensaje es precisamente que hasta ahora se han hecho las cosas bien por necesidad o por capacidad yo creo que es la necesidad ha sido un detonante pero luego la capacidad de las empresas sobre todo las que estaban más preparadas a nivel tecnológico de emprender el reto del teletrabajo se ha hecho de forma excelente quizás ahora toca ver la parte de la productividad en el sentido de para tomar una decisión más a largo plazo cuál es la afectación dentro de las organizaciones con el reto además añadido de que obviamente no es lo mismo una organización más centralizada que una organización deslocalizada oficinas centrales versus operación o retail cara al público quiero decir el café para todos aquí no funciona es inviable en este sentido ¿qué creéis que necesita nuestro mercado laboral para mejorar la competitividad tanto del lado de las organizaciones como del lado de las personas? Es decir políticas activas de empleo más formación mayor flexibilidad o mayor concienciación incluso de las empresas hacia la externalización de determinados procesos para centrarse en su actividad principal ¿qué entendéis que es lo oportuno ahora o que necesitamos ahora para seguir manteniendo ese incremento de la competitividad y mejor? Pues te recojo el balón algo de pronto pero lo que necesitamos es flexibilidad en la legislación también o sea lo que no puedes es estar implantando programas de flexibilidad cuando tienes por otro lado una ley que te obliga a registrar los momentos de trabajo de todas las personas que te obliga pues estar utilizando medios que desconoces de momento y que tampoco están al uso necesitamos que efectivamente la legislación nos ayude a ser capaces de aportar una solución determinada flexible a cada una de las situaciones que se nos pueda dar de que la legislación no perjudique siempre a la empresa de que se confíe también en la actividad de la empresa no como antiguamente sino de alguna manera que las empresas estamos para crear riqueza para crear riqueza para las propias empresas pero también sobre todo para la sociedad creo que eso es fundamentalmente lo que necesitamos me ha salido muy a bote pronto lo de la flexibilidad porque cada vez veo que las últimas legislaciones que se están promulgando van un poco en contra de lo que las empresas vamos intentando realizar y pues bueno de el trabajar bajo la confianza que era algo que todas las empresas se nos llenaba la boca de decir a nuestros trabajadores de repente se ha convertido en un mega control a todas las personas que automáticamente ese decir confianza cuando te estoy controlando hasta el último segundo y porque tengo que tener los registros de absolutamente todo pues es una contradicción en sí misma entonces bueno creo que ahí hay camino para andar y creo que ese camino hay que hacerlo con las empresas no se puede legislar al margen de la realidad de las empresas sí quizás también la gran diferencia también son los timing es decir nadie probablemente está en contra de tener un reporte de las horas que se trabajan etcétera pero cada cosa es un momento y quizás con el tiempo necesario también para primero emprender el gran reto que ha salido del COVID y luego ya en un segundo aumento quizás irnos más a una legislación más estable pero quizás ahora no era probablemente el momento más óptimo legislar una ley de trabajo a distancia durante una pandemia pensando que vamos a estar toda nuestra vida confinados es una cagada es que poco más que añadido lo que ha dicho David si me permite la expresión vamos en otra dirección y David decía no se puede legislar en contra de la acción de las organizaciones y yo añadiría otra derivada en contra de lo que quieren los empleados porque aquí hay el concepto de corresponsabilidad o sea las organizaciones yo creo que vamos a ser corresponsables los empleados y las empresas de tener un objetivo común el mundo es tan cambiante que o pasa eso o es imposible que las organizaciones tengamos éxito luego lo llamaremos engagement responsabilidad social lo que queramos pero esa es la realidad y claro yo no sé si no tengo centro de trabajo en Ávila no sé si puedo contratar gente en Ávila o no no es que no lo sepa no me queda claro y si esa gente tiene que estar con trabajo a distancia llevando un acuerdo individual con cada uno de ellos o no te pongo un ejemplo real ¿eh? estamos por hacer el mal ajeno y a veces esa es la sensación y yo creo que los empleados se están dando cuenta también ahora mismo hablábamos los cuatro antes de entrar aquí es que no sabemos qué es lo mejor para todos no digo de la empresa no hablo de de economics hablo de en cuanto a ofrecer a la gente qué es lo mejor ¿no? entonces yo creo que esa flexibilidad en el entorno actual se ha transformado en una regulación extrema en todo lo que está relacionado con la legislación laboral pero bueno espero que espero que cambie porque estos son manches de aceite y al final claro aquí tenemos un cúmulo un cóctel de que lo que tiempo se quita es tomar decisiones para ser ágiles y estamos en un en un mundo donde la agilidad vivimos a golpe de clic estamos acostumbrados a tenerlo todo en Google ¿no? no lo sé es bastante frustrante yo soy incluso más pesimista que lo que era David ahora llegamos que dice no no está todo genérico no no yo iba completamente de acuerdo completamente de acuerdo la ley de teletrabajo en un periodo de confinamiento pues todos estamos de acuerdo que no es el momento más óptimo para hacer este tipo de legislación pero pero un poco volviendo a la pregunta que nos hacías de oye qué medidas piensas desde mi humilde opinión qué medidas piensas que que debería potenciar la administración el gobierno yo para mí y por la experiencia y por lo que veo tanto entorno macro y micro es hoy salían los datos del paro de septiembre y dices oye los datos del paro de septiembre pues han sido unos buenos datos no tan malos como como se esperaban pero el paro juvenil de menos de 25 años sigue siendo enorme enorme el doble del que más tiene de la Unión Europea esto entonces dices joder la administración hemos visto oye tecnología que ha salvado que ha salvado a las compañías o que ha facilitado de manera enorme a las compañías en este periodo de confinamiento todo lo que es la digitalización entornos digitales tecnología la inversión en esa tecnología en equipos en desarrollos informáticos en desarrollo de tecnología ostras potenciemos esas políticas de formación en lo que va en la tendencia a la que va a la que va el futuro y a la que hemos visto que funciona en estos entornos yo focalizaría de manera enorme todo lo que es la formación para el empleo en esos entornos de digitalización en esos entornos tecnológicos en esos desarrollos informáticos en programación está claro cuál es el futuro es inasumible el porcentaje de paro juvenil que hay en este país es una cosa aberrante con la gente también preparada es cada vez más o sea vamos focalicemos todas las políticas de empleo o muchas de ellas en formar en esta tecnología en esta digitalización en estos nuevos entornos digitales que hemos comprobado que funcionan en los momentos de crisis para estos colectivos es darles yo creo que es el futuro y es darles empleabilidad lo leía esta mañana y joder es que es verdad de 18 a 25 años España es terrible la juventud en el mejor momento de su vida está completamente parada no tiene donde ir y ostras estoy convencido que hay formación clara a la que se puede dirigir y que le ayudaría un montón en su empleabilidad pero un montón o sea sería meterla en el mercado directamente por el canuto sin ninguna duda es la formación mejor cualificada que hemos tenido en la historia de España y se nos están yendo porque ya encima hablan inglés conocen informática son nativos digitales y se nos están yendo a Europa tengo un compañero en Alemania que dice mándame lo que quieras lo que quieras porque lo que tú ya has seleccionado en España te lo cojo yo entonces es una pena porque como país estamos perdiendo el capital intelectual de las nuevas generaciones totalmente quizás el titular de este mini bloque sería precisamente la formación la formación porque efectivamente además con la gran oportunidad de que España entre otras cosas es un destino favorito de todos los trabajadores a nivel europeo con lo que más allá de la formación en interno también puede ser un país que con el desarrollo del teletrabajo puede tener un número elevado de oportunidades pero para ello es necesario pues una legislación quizás un poco más flexible vaya nosotros tenemos demanda de gente a nivel europeo mundial que se quiere venir a España y cuando empiezo a poner barreras porque es que no se puede llamar de otra manera claro deben de pensar que se me ha ido un poco la olla no, es que si trabaja más de 30% tal es que quiere trabajar un programador tal en habla no, no tengo centro de trabajo pero qué país esto sigue siendo la Unión Europea es muy complicado estamos perdiendo una oportunidad espectacular creo pero de talento español fuera como decía y de ser el host de talento de fuera que al final incrementa tu capital intelectual nos engañamos totalmente totalmente pues ya que estamos en la parte de la capacitación de las personas estamos hablando del talento que está en el mercado sin embargo pues la flexibilidad que nos ha dado el teletrabajo también tiene una cara B más allá de la productividad que hemos dicho bueno pues habrá que medir todavía es pronto pero luego hay otros riesgos que se asoman como pueden ser el de la motivación el de reconocimiento del trabajador hacia su empresa y luego pues evidentemente todo esto también se liga con la productividad con el compromiso etcétera entonces claro estos son también retos que están encima de la mesa de los directores de recursos humanos de la gran mayoría de las empresas la pregunta que os lanzo es ¿cuál es vuestro feedback hasta la fecha? si habéis notado algún cambio en este sentido dentro de vuestras organizaciones y si tenéis algo pensado ya para este potencial vamos a llamarle problema vamos incidencia que puede que puede llegar bueno pues recojo el guante otra vez yo creo que se ha producido algo que que a mi juicio es muy positivo y es que muchas generaciones a las que costaba formar en lo digital han visto la urgente necesidad de ser autónomo de saber cómo cómo manejarse tecnológicamente y bueno salir al paso con las nuevas tecnologías que es lo que vamos a tener que usar a futuro el otro día hablando con Mario Alonso Puig me decía yo me he tenido que poner las pilas y ahora pues todas las conferencias que estoy haciendo las hago electrónicamente mis hijos me han ayudado a ponerme al día tal de alguna manera esa necesidad de formación que teníamos de las generaciones más mayores se ha facilitado una barbaridad con bueno pues con la circunstancia de que la tecnología nos ayuda un montón en el en la vida actual después lo que sí veo es son tres tendencias que nosotros tenemos identificadas con tres de alguna manera conceptos el primero es facilidad es decir tenemos que hacer los espacios de trabajo fáciles que se nos conecte todo de alguna manera instantánea que no tengamos que estar configurando y bajando aplicaciones y no sé qué sino que de alguna manera la tecnología la hagamos nuestra en segundo lugar con equidad es decir que de alguna manera todas las plataformas compartan de alguna forma pues vínculos o autopistas comunes que permitan que todos seamos iguales en el uso de la tecnología y no haya personas que bueno pues por llevar determinado software o lo que sea pues estén un paso por encima o un paso por debajo de otras personas y todo ello ¿para qué? para fomentar lo que tú decías ahora mismo es el compromiso que es el principal leitmotiv de los que nos dedicamos a personas en las organizaciones lo que vamos buscando al final es que la gente esté comprometida ¿qué tenemos que darle a la gente para que esté comprometida? porque si no están comprometidos estén en su casa estén donde estén no van a ser productivos para la empresa pues para generar ese compromiso tenemos que escucharles tenemos que hacer muchísima innovación tenemos que hacer muchísimas encuestas muchísimas escuchas no podemos volverlos locos con los datos pero tenemos que lo que se llama ahora el ZIC data es decir saber qué tipos de datos vamos buscando para saber qué respuestas tenemos que dar a los empleados que nos están dando a lo mejor no explícitamente a lo mejor tácitamente o a lo mejor de forma latente en fin tenemos mucho trabajo por delante para intentar responder y conseguir el objetivo que todos buscamos que es el compromiso de las personas totalmente además recojo tus palabras de hace unos minutos en las que esto es diametralmente opuesto a la fiscalización entonces estamos en un momento en el que tenemos que delegar más responsabilidad a nuestros equipos se me ha caído el micrófono y esto hace que tengamos que trasladar esa confianza tenemos mucho trabajo por hacer y esa es la realidad en nuestro caso hemos metido una marcha más en todos los temas de comunicación interna que nos ha ayudado para abrir nuevos canales y estar más cerca de la gente pero también es verdad que lo que te sirve lo que he aprendido de todo esto del COVID es lo que te sirve en un periodo de dos o tres semanas no te sirve mucho más porque esa incertidumbre de la que hablábamos antes todo tan cambiante y tan acelerado que por mucho que escuche y ahí discrepo un poco de David a veces no tengo claro si la puridad del dato que nos están dando nos va a servir y soy bastante escéptico en ver cómo pero bueno es la otra cara de la moneda cómo incrementar ese compromiso es verdad que en nuestro caso hemos tenido unos índices de compromiso durante la pandemia hemos estado muy cerca de la gente y estamos notando cierto cansancio en que les preguntemos tantas veces tantas cosas para ver qué les podemos ofrecer porque es verdad que no podemos como ya se acaba el caso para todos pues no podemos dar respuesta a todos y los seres humanos tenemos un problema y es que cuando contamos nuestros problemas creemos que son los de toda la gente no que son los tuyos y darle respuesta a todo el mundo sobre sus problemas es muy complicado pero bueno también la otra cara de la moneda es el compromiso que tenemos los que nos dedicamos a gestionar personas hay que yo vuelvo a lo de antes hay que vamos a necesitar tiempo vamos a necesitar tiempo porque yo honestamente ahora mismo no sé si la gente de igual quiere volver a la oficina no quiero volver a la oficina no tengo ni idea porque significa que ir a la oficina es ir martes miércoles y jueves pues no lo sé no lo sé y eso es el compromiso y no estábamos acostumbrados a gestionar el engagement de la gente y con la gente en la distancia pero ni la gente de recursos humanos ni los managers ni los propios empleados o sea no tengo respuesta a tu pregunta y no me mandan bueno te contesté Oscar como la respuesta correcta es la que invita a la reflexión yo creo que eso es el es el sí yo mentiría el objetivo porque efectivamente aquí en esta sala podemos preguntar a los que estamos tú que prefieres y probablemente cada uno dirá algo distinto porque esto depende mucho de de las personas de tu entorno familiar si tienes hijos si puedes trabajar de forma tranquila en casa o no del tipo de trabajo que haces etcétera entonces esto automáticamente te obliga a tener en cuenta la opinión y tener en cuenta la mayoría pero luego tomar una decisión y decir vale muy bien pero algo tenemos que protocolizar en este sentido pero quizás para las organizaciones es todavía un poco pronto para decir vale vamos a implantar este modelo porque todavía quizás no ha pasado mucho tiempo pero bueno entiendo que todos José Luis están en este momento de si si yo lo que le pido a nuestra gente nosotros no podemos tener 5.000 no estoy hablando de políticas de trabajo a distancia somos 5.000 en España 5.000 políticas de todo distintas eso es ingestionable pero tenemos que ser responsables yo cada vez estoy notando más que cada uno habla de su libro y bueno a lo mejor no nos hemos pasado de nada preguntando y escuchando vamos a ser críticos también o sea no nos engañemos lo dejo ahí bueno nosotros sí que preguntamos vimos diferentes diferentes consultas a a nuestros empleados y profesionales y a sus responsables básicamente orientado tanto en su bienestar personal como en cómo estaba desarrollándose y saliendo hacia adelante las tareas encomendadas las tareas profesionales encomendadas y ya comentaba antes la satisfacción ha sido muy buena en todo momento pero ha llegado un momento también y hemos tenido que marcar esa directriz como decía José Luis y David cada uno quiere una cosa pero hay que desde los responsables de recursos humanos y la dirección de la compañía tienen que marcar unas políticas y unas directrices que son las que se tienen que llevar a cabo y bueno pues la que comentaba comentábamos eso del teletrabajo el modelo de teletrabajo híbrido de una semana sí y una no al final lo hemos puesto en marcha desde hace dos semanas y es cierto que bueno probablemente habría gente que querría seguir o viniendo todos los días o siguiendo en su domicilio sin venir a trabajar pero tuvimos que montarlo yo personalmente pienso que teníamos personal teníamos equipos que llevaban un año y medio sin pasar por la oficina un año y medio sin interactuar con sus compañeros con su responsable interactuar directamente me refiero personalmente interactuar a través de los medios tecnológicos de Teams de teléfono plataforma y demás todos los días y creo que que se pierde cierta vinculación de lo que es el empleado hacia hacia su trabajo hacia su puesto de trabajo hacia su interrelación personal que creo que es necesaria que haya en cierto modo y bueno pues en definitiva la parte buena de todo lo malo que ha traído la pandemia oye que ha activado de manera exponencial estos modelos de teletrabajo híbridos que en circunstancias normales hubieran costado muchísimo más tiempo poner en marcha entonces nosotros nos hemos quedado con eso insisto para nuestras oficinas centrales y creemos que los equipos están contentos lógicamente habrá opiniones para todo pero sí que es cierto que tenemos que marcar esa directriz e insisto personalmente entiendo que no aparecer por la oficina nunca no es una solución que vincule al empleado con la compañía creo que no bueno yo creo que en esto probablemente estamos un poco todos de acuerdo es decir en una sociedad donde siempre vamos más hacia soluciones colaborativas la colaboración o las iniciativas muchas veces salen de la informalidad y por Teams desafortunadamente lo que desafortunadamente afortunadamente nos hemos acostumbrado a ser mucho más eficientes pero no tenemos ese espacio informal de conversación porque todo se reduce a una Teams y además solemos cumplir los tiempos quien lo diría antes de forma muy escrupulosa con lo que efectivamente el reto aquí es encontrar la mejor solución para la organización teniendo en cuenta de todas las especificidades que sea justa pero para eso se necesita otra vez más mucha flexibilidad y la capacidad de poner en marcha soluciones adaptadas y es que antes hablaba David de llegar a la gente y escucharles pero en la distancia perdemos la emocionalidad de las respuestas de la gente y yo creo que para los gestores de recursos humanos hay un componente de emocionalidad que lo perdemos con la distancia y luego tiene su impacto en el compromiso y lo que tú decías ahora y eso deberíamos de recuperarlo no sé cómo porque te da otro cuali no solo el quanti de info que tú decías antes David pero el cuali es muy importante en la hora de y más en culturas como la latina nuestra totalmente te das cuenta cuando te reúnes por primera vez en una reunión presencial con varios compañeros tomando un café o comiendo y ya te das cuenta hace cuánto que no hacíamos esto y ahí es cuando te das cuenta de la importancia de la presencialidad vamos con la última pregunta ya que hemos hablado bastante de cuánto la legislación afecta a la flexibilidad también porque parece un oxímono legislación flexibilidad cuando encosetar algo que luego necesita pero evidentemente es necesario entonces no podemos dejar de hablar de flexibilidad sin tener en cuenta que vamos un poco con la actualidad de que dentro de X semanas probablemente antes de final de año llegue una nueva reforma laboral todavía no tenemos evidentemente los detalles de la misma pero casi seguramente afectará el 84.2 del Estatuto de los Trabajadores sobre la prioridad aplicativa de los convenios de empresa eliminándolo por completo o parcialmente casi seguramente reducirá mucho o eliminará el contrato por obra o servicio probablemente introducirá otros tipos de contrato bueno más allá de las medidas de incremento del salario mínimo interprofesional que hemos visto etcétera y lo que vendrá ¿qué opinión tenéis al respecto? ¿creéis que estamos en el camino correcto a nivel legislativo? ¿creéis que este es el momento? David te miro siempre a ti Oscar arranca tú que siempre hemos dejado David arrancar todos los bloques a ver respecto a la oportunidad del momento yo creo que no es un buen momento pero no es el mejor momento estamos intentando salir de la crisis los indicadores económicos sí que muestran una recuperación una importante recuperación al final se ha rebajado no es tan importante como se esperaba y bueno pues en términos globales la recuperación no podemos confiarnos sí que es cierto que la gente tiene muchas ganas de activar la economía ahora viene el puente de octubre y está todo lleno todo el mundo quiere bueno los negocios están yendo razonablemente bien en líneas generales los números son muy parecidos a 2019 en muchos sectores y tenemos pero creo que creo que modificar legislación laboral ha de hacerse en un periodo más valle no en un periodo de bueno tan 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 de altos y bajos ahora estamos en un momento que yo creo que debemos consolidar nuestros números que debemos dejar la crisis del COVID de un lado totalmente y yo creo que ese es el mejor momento ha pasado de puntillas la subida del salario mínimo interprofesional porque bueno es una cantidad pequeña son 15 euros al mes esto no va a ningún sitio pero bueno lógicamente afecta a las compañías y yo creo que que hacer estos movimientos en momentos no tan estables de recuperación creo que bueno pues que puede afectar yo soy más partidario de hacer estos movimientos legislativos laborales en momentos más valle más tranquilos no tan de altos y bajos como nos encontramos ahora mismo en líneas generales se opina esto en relación yo voy a decir dos cosas una de los experimentos con gaseosa y ya he dicho antes que hemos legislado el trabajo a distancia durante una pandemia pensando que íbamos a estar siempre confinados pues esto me limito a decir tal incertidumbre en todo el PIB va a crecer el 3% y al día siguiente el 1,4% o sea tenemos otras prioridades ahora mismo creo y luego que ese crecimiento al que se refería Óscar no sabemos o al menos yo no lo sé es un componente de bomba de aire de fondos europeos que va a estar ahí para siempre hay que cumplir un plan entonces podemos ponerle vamos todos los inconvenientes desde mi punto de vista que queramos que yo creo son muchos y yo creo que no pasa nada por por esperar ese como bien decimos que ese momento valle llegará porque siempre esto es cíclico la economía es cíclica pero bueno yo creo que hay otros motivos más políticos y de timing político que otra cosa pero bueno ya veremos pero eso yo creo que nos va a complicar el cóctel que los profesionales de recursos humanos tenemos a nivel legislativo ya y que le va a meter más grados de alcohol y por lo tanto va a ser complicado que no lo podamos beber en paz efectivamente estoy totalmente de acuerdo no puede ser de otra forma lo que lo que efectivamente no procede es legislar digamos a cielo abierto creo que las circunstancias de tal volatilidad en estos momentos que que deberíamos de tener un poco de calma a la hora de introducir modificaciones legales que nos puedan hacer como decía José Luis y Óscar ahora mismo muy complicada la vida a los que gestionamos personas en las organizaciones no podemos estar hablando de flexibilidad y se nos eliminan la contratación temporal no podemos estar hablando de flexibilidad y se nos bloquean los convenios no podemos estar hablando de flexibilidad y hay unas rigideces en la toma de datos de 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 fichajes de la en fin somos muy ciclotímicos el ser humano va de un lado al otro en función de donde le aprieta el zapato y creo que a nivel legislativo debe regir una una cierto sentido común de decir bueno vamos a esperar vamos a legislar de mínimos vamos a vamos a intentar que se recomponga si no las empresas no podemos contratar gente joven como comentábamos antes en fin vamos a darle unos mínimos a la sociedad que permita la vida de una forma digna pero no vamos a constreñir el marco laboral de forma que las empresas no se puedan mover cuando toda la organización le está pidiendo a la empresa muévete muévete haz cosas no me puedo mover entonces bueno pues eso es eso es un contrasentido que revienta las rodillas de cualquier organización entonces bueno de alguna manera debería ser así como decía José Luis ahora mismo efectivamente todos somos conscientes de que hay motivaciones políticas que obligan a tomar decisiones pero que esas decisiones pues van a provocar legislaciones ciclotímicas pues hoy se legisla así y mañana se legisla en el otro lado con lo cual la inseguridad jurídica pasa a ser y eso ayer leía en la prensa económica que está desincentivando ya la inversión en España entonces cuidado con lo que jugamos porque los experimentos con gaseosa como hacíamos pues bueno aquí creo que nos encontramos todos más o menos de acuerdo fundamentalmente quizás mejor tomar iniciativas una vez se disipe un poco la niebla y no estando quizás con una visión a 10 metros o a 15 metros o trasformándolo en semana hasta aquí hemos terminado la sesión de preguntas faltan justo cinco minutos creo que hay una pregunta que nos llega si queréis hacérmela llegar estoy desde la sala del bar desde el bar bueno tenemos en realidad unas cuantas preguntas lo que hemos hecho en estos minutos previos es configurarlas como en tres bloques bueno hay una que es muy concreta hay otras cuantas que van principalmente en torno a dos conceptos y yo lo que os propongo le propongo a nuestros invitados es que contesten una cada uno y lo hagamos en titulares para intentar ajustarnos a los cinco minutos que nos quedan para terminar entonces os cuento la primera y elegís sobre la marcha si queréis la primera nos la hace Dolores y Dolores habla o comenta que se habla de flexibilidad y de escuchar seguro que también de atraer y mantener el talento ¿cuál es vuestra posición sobre la posibilidad de un modelo híbrido que permita trabajar puntualmente en remoto desde otro país? bueno ahí tenemos la limitación perdón por saltar ahí a lo bestia pero tenemos la limitación de la legislación actualmente según en qué países no podemos estar contratando gente que viva por ejemplo en Colombia o en la India o en no sé dónde tenemos que centrarnos a lo que es la comunidad europea con lo cual efectivamente la legislación no nos permite estar utilizando esos medios que efectivamente se podrían estar utilizando y bueno pues ahora que el mundo es global pues contrato donde o bien donde esté el conocimiento que me interese o sea en Estados Unidos como decía José Luis antes o un experto en programador de no sé qué o bien por coste pues bueno me voy a contratar a no sé dónde eso la legislación actual española no lo permite muchas gracias David el bueno el primero de los bloques de preguntas que hemos hecho tiene que ver han preguntado mucho sobre tecnología sobre HR Analytics sobre Big Data cuestiones relacionadas con la tecnología y la pregunta si la pudiéramos agrupar en una sería cómo ha impactado cómo impactan vuestras organizaciones en clave de flexibilidad la incorporación el uso de la tecnología como un factor clave José Luis nuestra organización de manera decisiva decisiva y todavía es que creo que va a impactar mucho más o sea yo soy no soy nada soy muy poco tecnológico pero soy un 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 defensor a ultranza de la tecnología en las organizaciones defensor a ultranza yo soy muy poco tecnológico personalmente pero defensor a ultranza de de la de la implantación de la tecnología para mejorar para mejorar la compañía a nivel a nivel global pero para mejorar el bienestar la conciliación y y la forma de trabajar de todos nuestros empleados y profesionales o sea estoy convencido de que es la la apuesta tecnológica la apuesta digital es la apuesta de 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 formación la apuesta de de que tiene que tener cualquier empresa que quiera desarrollarse tiene que apostar de manera de manera inequívoca en en inversión en tecnología en digitalización sin ninguna duda sin ninguna duda y lo antes lo extrapolaba a lo que eran las políticas gubernamentales o sea creo que es que hay un filón que 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 España tiene que aprovechar en cuanto a políticas de empleo y políticas de formación Muchas gracias Oscar El último bloque de preguntas tiene que ver con algo así como la felicidad laboral flexibilidad y felicidad José Luis está para ti ¿Cómo gestionar la flexibilidad para mejorar el engagement en tu organización o cómo lo ha hecho EY en este caso como tenéis intención de hacerlo en los próximos tiempos? Bueno antes un poco yo creo que que estábamos más preparados que algunas otras organizaciones porque no teníamos ese concepto de flexibilidad o teletrabajo solo y exclusivamente para temas de conciliación por nuestro modelo de negocio también le hemos metido una marcha más a todos los temas de comunicación para estar cerca de la gente y ahora estamos un poco viendo cuál es el próximo paso ¿no? porque es verdad que estamos un poco cansados y ver cómo estamos volviendo es cierto que la no presencialidad y coincido con lo que decía antes Oscar nos pone alguna barrera esa es la realidad nosotros queremos que nuestra gente vuelva a la oficina no como antes pero queremos que vuelva a la oficina para estar cerca de ellos tenemos una plantilla que nos llega a los 30 años de edad media y nos gustaría que pasaran más tiempo en la oficina que en casa eso es una realidad y ese es uno de los pilares que queremos activar obviamente todavía tenemos muchos condicionantes sanitarios y de protocolos que hay que seguir cumpliendo como no puede ser de otra manera y obviamente la prioridad y antes también decía Oscar referencia a ello es la salud y el well-being pero queremos volver a estar en contacto con nuestra gente para nosotros el que pase tiempo en la oficina haga networking en el equipo va a ser un pilar fundamental y obviamente siendo mucho más flexibles de lo que ya lo éramos antes tenemos que identificar para qué queremos que la gente vuelva a la oficina para qué queremos que la gente esté en cliente y el resto de cosas las pueden hacer en casa pero ese triángulo cómo balanceemos ese triángulo creo que es lo que nos va a dar el engagement correcto y luego hay determinados perfiles que requieren una determinada customización o unos determinados servicios pero eso lo veremos con el tiempo yo creo que tampoco hay que inventar la pólvora y hay que ser pacientes cosa que una cualidad que que no sobra ahora mismo en los momentos que vivimos genial pues muchas gracias José Luis Daniel muchas gracias Jesús ya para cerrar llevamos dos minutos yo creo que es un tiempo un tiempo racional simplemente me gustaría apelar un poco a la acepción darwiniana del término de flexibilidad que es básicamente como la necesidad de la capacidad de adaptación para sobrevivir para las empresas es tan importante como esto así que muchísimas gracias a todos para dedicarnos esta hora y media gracias a Oscar Vitaldent José Luis Guay y David Stilkeis para acompañarnos en la mañana de hoy muchísimas gracias 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 gracias